Le platico ahora, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, recibió la donación del predio para la construcción del campus universitario por parte del municipio de Zamora. La donación fue realizada en breve acto protocolario encabezado por el presidente municipal de Zamora, el presidente del patronato pro construcción del campus universitario Fidel Martínez, así como por funcionarios municipales y de la máxima casa de estudios. Durante su intervención, el rector Nicolaita manifestó que la expectativa de la Universidad Michoacana es crecer y acercar los servicios educativos a todo el pueblo de Michoacán. Actualmente, agregó, la institución recibe a estudiantes provenientes de la mayoría de estados de la República y de todos los municipios de la entidad. Hay una demanda muy importante de los servicios educativos, es una obligación de la Universidad Michoacana tal y como lo marca su ley orgánica, acercarlos a la comunidad. Es importante este proyecto, lo asumimos como un compromiso, sostuvo el rector. Agregó que es incuestionable que la Universidad Michoacana es una de las instituciones de mayor desarrollo social que ha generado en el Estado. De ahí la importancia de que esta región cuente con un campus donde los jóvenes puedan acceder a educación de calidad, que es la que se ofrece en esta institución en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.